si quieres que te regale un teléfono super buenardo y mucho dinero y una tarjeta de crédito con dinero infinito solo deja tu like suscríbete a este canal y activa la campanita en todas las notificaciones y la próxima navidad ya tendrás un regalo así hola chicos cómo están espero que estén bien bastante bien aquí les traemos un jueguito un juegazo muy antiguo pero muy antiguo este juegazo es se llama gira que no me acuerdo pues es súper guay el juego lo tengo totalmente hackeado como ven ahí las monedas estoy hackeadas la ve la no tengo todo hackeado no tengo todo pero lo tengo hackeado y chicos chicos les voy a dejar el link del donde lo pueden descargar así que bueno vamos a comprar esto y vamos a jugar venga le nos vamos ¡Woo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ni! ¡Meno mal que si! ¡Casi me muero! ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo hará si él se elaborará? Ay no, nada chicos, voy a apagar este tele porque... La verdad nadie está viendo, yo estoy sola en mi pieza, ya me han hecho esto recién. No, no estoy aquí solo jugando este juego. Este juego es súper viejo. El último que tengo es... Santa Claus, porque supuestamente es el mejor carro. Un tanque, un motonieve. La motonieve, ok. ¿Dónde está la motonieve? ¿Cómo que helicóptero? La motonieve. Súper todoterreno, mira acá hay un súper todo. Ya vamos a ver. Mejor... Esta etapa es esta. Esta. Comprar. Jugar. Sinceramente... No va muy rápido. Ni siquiera va rápido, así que voy a cambiar. Espérate a salir, ok. Voy a poner al todoterreno. Súper todoterreno. Bueno, va súper rápido, así que bueno. Si fuera un juego online, el creador me bañaría de si tuviera una planta y fuera online. El 2, el del día anterior que no funcionaba, yo lo probé y no funcionaba. Y hay una persona que me está dando dislike en los videos de los top. ¿Quién será? No sé. Si él no quiere dañar su teléfono, no es mi culpa, así que... ¿What the? ¿Qué está oyendo? No importa. ¿No querés tener la interpretación? Fácil. No lo hagáis y salte del video. Ok, estoy intentando llegar, pero no puedo, hay un todoterreno. ¡Spletado! Estoy con mucho dinero. Bueno, vamos a salirnos primero porque ya me aburré. Los todoterrenos son para todos los terrenos del mundo, así que vamos a jugar con este, que es todo el terreno que existe. Esto es todo el terreno. Así que vamos a estar así. Lo estoy diciendo con una mano nomás, porque bueno, con el otro no estoy sujetando nada. Porque bueno, estoy acostado, tengo, bueno, tengo sueño porque mis padres se levantaron súper temprano, porque bueno, la verdad no tengo, no sé. ¡Dou, es agua! ¡Dou! ¡No puedo! Estoy en el agua. Estoy en el agua. ¡Qué bien! ¡No deja! Bueno, tengo que dejar el video hasta aquí, porque bueno, primero se tarda mucho cuando se suba, cuando son varios minutos, así que dejamos el video hasta aquí. ¡Chau!